Hola, buenas noches para todos. Bienvenidos. ¿Cómo están? Un saludo para la audiencia de GoToWebinar. Hoy también tenemos la sesión de Rankia. Entonces, bienvenidos para todos. Me presento, mi nombre es Sebastián Hernández. Soy trader y analista de mercado. En convenio con TICMIL estamos dando estos webinars de domingo a jueves. Dando estrategias y técnicas de negociación para el mercado OTC. Facundo, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Ya estamos transmitiendo también por Facebook. Ya estamos live en Facebook. Perfecto. Regálenme un segundito y ya vuelvo, ¿vale? Un minutico, por favor. Perdón, qué pena con ustedes. Ya volví. Hola, Sergio. Buenas noches. ¿Qué semanita? Sí, nos dice Facundo. ¿Qué semanita? Pluvio, ¿cómo estás, Marvin? Bienvenidos. ¿Cómo les pareció el día de hoy? Movido, ¿no? Movido la sesión. Los activos, bueno, lo vamos a analizar hoy. Precisamente tenemos un webinar de backtesting. Les prometí que íbamos a hacer uno de backtesting y, bueno, decidí hacerlo hoy. Hola, Elena. Buenas noches. ¿Cómo están? Subí la escalera, así que sin aire. Hola, Dante. Bienvenidos de Córdoba, Argentina. Qué bueno, qué bueno tenerte por acá. Un gran saludo para ti. Abelardo, muy buenas noches. Ya voy si me están llegando bien las preguntas porque generalmente tengo muchos webinars, no me llegan bien. Alberto, Rafael, ¿cómo estás? Buenas noches. Alberto, Rafael, Luis. Marvin. El platino, el platino, Marvin. Déjame porque hoy, si me queda tiempo, al final lo revisamos porque hoy voy a estar muy concentrado con la estrategia de backtesting, ¿vale? Hola, Luis, ¿cómo vas? Vamos a ver, vamos a ver, Marvin. Vamos a hacer un backtesting porque quiero que entendamos bien esto. A ti desde Buenos Aires, qué bueno tener tantos hermanos argentinos por acá. Cómo me alegra. Bien, la mayoría de nuestra audiencia siempre ha sido de países más centrales. Qué bueno tener países del sur por acá. Cómo me alegra, de verdad. Tengo grandes amigos. Bueno, ya no viven en Argentina, viven en Estados Unidos, pero personas muy, muy agradables. Por acá nos dice Diego. ¿Con qué nos vas a sorprender hoy? Claro que sí. Vamos a ver, vamos a analizar esto muy bien. Juan y Daniel, bienvenidos. Listo. Entonces, lo que les tengo preparado para hoy. Ah, claro que sí, Facundo. Cuando pase todo esto, voy. Yo conozco Buenos Aires y también conozco Ushuaia, ¿vale? En la Patagonia. Hace mucho tiempo hice un crucero que zarpó de Palparaíso, Chile y terminó en Buenos Aires, pasando por la Patagonia. Qué maravilla. Qué cosa tan espectacular. La verdad que una experiencia inolvidable ver los glaciares, la Tierra del Fuego. Yo estaba muy pequeño, tenía como 11 años, tengo algunos recuerdos, por ahí tengo hasta un saco, pero me encanta a mí, mi Buenos Aires, la carne que ustedes tienen. Yo siempre traté de encontrarles una explicación de por qué su ganado era tan, pues tan sabroso. bien, y me dijo alguna vez una profesora de negociación en la universidad que tenía que ver con, pues con las, la geografía de Argentina y Colombia. Colombia es un país lleno de montañas donde el ganado, pues saca mucho músculo y sabemos que lo rico de la carne, lo rico de ese bife de chorizo es la grasa. Como Argentina es más plano, pues el ganado engorda mucho mejor y la grasa se concentra mucho más. Bien, y bueno, sí tiene mucha razón de explicación, pero por supuesto, eso sí, no hay comparación con los asados que ustedes hacen. Listo, entonces vamos a empezar. Ya pudimos hablar del ganado, pudimos hablar de todo. Entonces, para la audiencia nueva de GoToWebinar, porque sé que hay mucha gente que tal vez es la primera vez que me veo, pues primero que todo les cuento, este no es el único webinar que vamos a dar, este es, digamos que Rankia, sé que les envió el correo, pero los invito para que me sigan a través de ese mismo link con el que ingresaron hoy, con ese pueden ingresar de domingo a jueves, los domingos 7 de la noche, hora Colombia, GMT-5 y de lunes a jueves a las 7.30 pm. Listo, lo mismo, hora Colombia, GMT-5, entonces, bienvenidos, si quieren invitar amigos, familiares y demás, tenemos temas muy variados, los domingos hacemos un análisis general de mercado, lo que llamamos un premercado, vemos pues los activos que están más interesantes para la sesión, buscamos operaciones en esos activos y demás, los martes, perdón, los domingos, los lunes tenemos una revisión general de mercado, según lo que hizo, los martes tenemos un análisis de fundamentales, revisamos todo lo que, por ejemplo, lo que pasó ayer con Peter Navarro y el tema del acuerdo de Estados Unidos y China, miramos el PM y las manufacturas, bueno, todo lo que tenga que ver con fundamentales de la semana y cosas que hayan sucedido, tipos de interés, que por ejemplo, ayer tuvimos a las 9 de la noche tipos de interés para, bueno, sé que por ejemplo en México le dice más y me lo dijo Rankia que dijera tasas de interés, entonces tasas de interés para el dólar neozelandés y hoy tendremos entonces, los miércoles hacemos siempre una sesión sorpresa, bien, no hablamos, digamos que no está programada en el calendario, pero vamos a hacer un backtesting, es decir, una retrospectiva del mercado y de qué oportunidades pudiéramos encontrar, les cuento un poco, mi estrategia se basa en alinear un tema fractal, bien, alinear los múltiples marcos de tiempo de los activos, divisas, baterías primas e índices bursátiles, buscar operaciones en intradía, como lo son los marcos de H4, H1 e incluso el marco de 15 minutos, entonces precisamente como he visto que la sesión americana se está moviendo tanto, que ha tenido digamos tanta acogida, pues lo que quiero hacer hoy es ver qué hubiéramos podido hacer con una alineación en esos marcos de tiempo, partiendo desde el semanal hacia abajo, a ver si teníamos oportunidades de entrar en 15 minutos. Si la operación hubiera salido bien o mal, no se preocupen, vamos a revisarlo con plena sinceridad, creo que ustedes saben cuáles son los patrones que me gustan y saben en qué momento entro o no entro, entonces no va, bueno, es muy fácil, me lo decía alguna vez un ex alumno mío, ver con retrovisor las cosas, pero aquí siempre tratamos de hacerlo muy interesante. Entonces voy a cambiar, aquí tenemos, como se pueden dar cuenta, voy a quitar un momento mi cámara para que puedan ver bien esto, la voy a quitar para Facebook, en YouTube va a seguir apareciendo. Si se dan cuenta, mi múltiplo temporalidad, pues son 1, 2, 3, 4, 5 ventanas del mismo activo, en este caso tenemos una de las divisas más importantes para la negociación, que es el euro contra el dólar americano. Bien, tenemos entonces el marco mensual, el marco semanal diario H4 y H1 distribuidos de esta forma, porque esa es la manera en la que más me gusta analizar mi los activos. Como quiero operar en intradía, voy a cambiar las temporalidades, bien, empezando desde el semanal, pasando por diario, 4 horas, 1 hora y finalmente el marco de 15 minutos. ¿Listo? Con el fin de ver qué oportunidades hubiéramos tenido, aunque bueno, ahora que me doy cuenta al cambiar estas temporalidades, los soportes y resistencias que están identificados como líneas magenta, pues también se van a cambiar porque son plenas de otro marco de tiempo, pero bueno, finalmente vamos a concentrarnos en los soportes que partan del marco diario hacia abajo para la estrategia. Entonces, entramos en el euro dólar, que ha dado mucho de qué hablar en estas últimas semanas, ha sido un activo con un muy buen movimiento. Tenemos el euro dólar en el marco diario. Vamos entonces a revisarlo en detalle. Nosotros tenemos que hace unas semanas el activo empezó con una subida. Recordemos que, para los que ya han estado conmigo en varias sesiones, nosotros tuvimos un trade exactamente, a ver, no me acuerdo si fue esta zona o esta zona. En esta zona, en este doble techo, un patrón técnico bajista, hicimos una negociación bajista que se dio muy bien y llegó a una zona estipulada, este fuerte soporte donde dijimos el activo puede rebotar nuevamente al alza. Posteriormente, viene y visita nuevamente esa zona, haciendo lo que se denomina un patrón de múltiple techo. Pero, en ese mismo, en esa corrección que presenta, el activo falla. Miren por qué falla. Porque no hace la caída, no rompe el soporte, ni siquiera llega hasta el soporte, y por el contrario, forma un patrón alcista, conocido como el mínimo mayor, el higher low, yo siempre le digo, pues, por sus siglas en inglés, HL, que también se le conoce a algunos, me han dicho que le gusta llamarlo un bajo más alto, ¿bien? O bueno, un mínimo más alto. ¿Listo? En este punto, el activo desarrolla ese patrón de continuación alcista. Se va con una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho velas alcistas, ¿bien? Ocho días consecutivos duró el euro al alza. Posteriormente viene y hace una fuerte corrección, una corrección completamente alcista, ¿bien? Sino que cuando uno se va a ver ese tipo de correcciones en los marcos sin realidad, como lo son 15 minutos o cinco minutos, claramente dicen, no, pues, el activo está cayendo y su tendencia es bajista. Pero no lo era. Era una simple corrección que nos estaba marcando que en cualquier punto, incluso lo hizo de manera muy interesante, porque lo hizo exactamente una zona de soporte. Recordemos que las zonas de soporte lo que nos dan es ese impulso alcista y sumadas a un patrón técnico, pues, mucho mejor. Bien, tuvimos entonces la corrección y tenemos fluidez, es decir, espacio de subida para que venga a visitar el nivel del 1.14.232. Por más de que la vela que vemos hoy miércoles haya sido una vela de rango amplio bajista, el patrón sigue intacto, el patrón sigue siendo mínimo mayor y la fuerza del euro sigue siendo alcista. Entonces, si yo ya tengo un marco de tiempo como lo es el diario alineado, lo que tengo que hacer es pasarme a los marcos de cuatro horas o una hora a revisar si esta alineación alcista se está presentando de igual manera. Si se está presentando, ya tengo entonces cómo plantear una orden. Últimamente, la sesión europea ha estado muy tranquila, muy quieta, los activos poco se mueven. Entonces, yo creo que lo mejor es despertarse temprano, en mi caso, pues, que vivo en Colombia y estar negociando tipo 7 AM el premercado antes de la apertura de la bolsa de Nueva York, que es cuando, pues, más estamos teniendo movimiento. Entonces, vamos a tratar de hacer un backtesting de lo que pudimos haber hecho hoy en el euro, según lo que estamos viendo. Por ejemplo, yo me quiero concentrar mucho en este punto, en el punto donde se generó ese mínimo mayor. ¿Listo? Para ver si tuvimos o no un patrón técnico de continuación alcista, y para los que son nuevos en esto, los que están recién iniciando, esos patrones yo no los baso ni por indicadores, ni por algoritmos, simplemente lo hago de acuerdo al chartismo clásico y a las ideas que nos da ChartDow y John Murphy. No es nada más. ¿Listo? No son temas complejos, no tenemos, digamos, una forma operativa mecánica, es simplemente análisis técnico en la forma más pura que hay. El precio limpio. Si se dan cuenta, mis gráficos tienen los soportes y resistencias que les trazo yo, ¿bien? Esos soportes, los trazos los defino yo según mi visión del mercado, y tengo simplemente una media móvil de 200, ¿bien? Este promedio que me sirve para evaluar la sobrecompra y la sobreventa de los activos. De resto, no tengo absolutamente nada más. Bueno, si necesita una línea de tendencia, pero pues en el euro no la tengo trazada. ¿Listo? Entonces, voy a poner acá, voy a insertar un cuadrado, un rectángulo, en la zona donde se generó ese mínimo mayor. Y vamos a ver si entonces en esa zona realmente quiero, miren, voy a ser muy sincero con ustedes, si yo hubiera entrado y me hubiera tocado estos pros, se los digo, porque yo creo que uno como trader tiene que ser muy sincero y decir las cosas como son. Los que ya tienen una, pues una historia conmigo, que vengo haciendo estos webinars hace ya casi un año, pues sabrán que estoy diciendo lo cierto, ¿vale? Y bueno, aprovecho para saludar a Gen desde Ecuador, buenas noches, Anita, David, Cristian, muy cierto, ese para mí me tiene preocupado. El jueves de la semana pasada, tú en corto, Carlos en largo y ambos los sacó del mercado en pérdida. Y eso pasó con sus muchos años de experiencia nosotros. Bueno, fue el hombro cabeza hombro que presentó, si me acuerdo, el hombro cabeza hombro de H4. Vale, vamos a revisarlo en detalle. Mira, en H4 entonces se puede ver lo siguiente, vamos a analizarlo esto paso por paso. El activo empezó entonces a caer, empieza con una caída, esa caída se mantiene, digamos que esto es una etapa en los ciclos de mercado, una etapa 4, una etapa de caída, ¿listo? Viene hasta el soporte, recordemos que los soportes no son un nivel exacto, siempre lo voy a repetir, cuando ustedes trazan un soporte en el, por ejemplo, el 1.11.9.59, nunca se considera como un nivel exacto, es una zona. ¿A qué me refiero con zona? Que el activo, digamos, el soporte, sino que, bueno, hay traders que lo hacen, trazan, digamos, otro soporte por acá. Otro soporte por acá, ¿listo? Más o menos es esa zona. Yo simplemente tengo la interpretación visual y no me apoyo en eso, ¿vale? Simplemente sé que es una zona y por lo tanto la ruptura que presentó, pues puede ser fallida, ¿listo? Yo por eso en mis negociaciones casi nunca entro en un breakout directo, siempre espero breakout y posterior patrón después de que haga la ruptura del soporte, en este caso. En H4, pues el activo finalmente decide subir sin ningún tipo de patrón, aquí no tenemos más que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 velas alcistas, 9 velas alcistas que en mi caso no había, no habría habido un patrón. En ese marco de tiempo específico yo no habría negociado el euro, ¿vale? Pero vamos a ver si de pronto en un marco de una hora tenemos algo más de posibilidades. Algo muy importante, fíjense que cuando el activo toca el soporte no tenía sobrecompra, es decir, el espacio entre la media móvil de 200, que es un promedio móvil simple, y el precio era muy pequeño, ¿bien? Estaba completamente normal. ¿Cómo identificamos un movimiento de sobrecompra cuando tenemos bastante alejamiento? Fíjense, por ejemplo, que en esta zona que fue cuando planteamos ese trade, el hombro cabeza a hombro, ¿listo? Por acá que lo teníamos. Dijimos que también favorecía un poco la sobrecompra que tenía el activo. Efectivamente cayó, pero miren cómo llega a esa zona de soporte. Yo le veía un poco más de rango bajista, lo veía cayendo hasta acá. Ese era, digamos, que mi pronóstico en esa operación, pero finalmente no tuvo la continuación. Esperada, cayó hasta un punto y finalmente empezó a rebotar. Vamos a ver si de pronto en una hora en esa zona ahí sí tuvimos uno, dos, dos patrones alcistas. Y por eso es que si me preguntan y siempre que me lo han preguntado, mi marco favorito para la negociación intradía es el marco de una hora, porque generalmente presenta muy buenos patrones. Vamos a verlos acá. Entonces, marca la ruptura fallida con algo de volatilidad, unas colas que simplemente están marcando volatilidad. Marca un primer mínimo mayor, ¿listo? Miren cómo este mínimo es más alto que el anterior. Digamos, no estuvo tan claro, al menos para mí, pero después viene y marca este, que la verdad, este sí me hubiera interesado bastante. Este mínimo mayor de acá marca, uno, una vela martillo, o como yo la llamo, una cola de piso, marca el patrón de que en esta zona se habría podido comprar con un stop loss más o menos por acá, ¿listo? Y posteriormente pues tiene ese hermoso despegue. Claro, con algo de volatilidad porque seguramente hubo una noticia, estoy seguro, eso creo que fue el viernes, hubo una noticia que marcó esa cola, simplemente eso hubo volatilidad. Seguramente en gerencia de posiciones no nos vamos a decir mentiras, yo no hubiera salido acá. Bien, claro, hubiera sido maravilloso poner mi take profit y que me lo hubiera tocado en esa zona, pero yo con esa cola de piso ya hubiera gerenciado mi operación y me hubiera ido en positivo, pero no allá arriba, sino por acá. ¿Listo? Relación riesgo-beneficio, aproximadamente dos veces lo que estoy arriesgando en ese trade. Bien, ¿presentó algún otro patrón? Pues vamos a revisarlo. Después de esa fuerte volatilidad, bien, presenta lo que llamamos una formación en P. Por acá la presenta muy bien. ¿Listo? Vamos a ver si esto me permite dibujarlo bien. Formación en P, lo mismo, ruptura de los máximos, se puede ejecutar una compra, eso sería una buy-stop. Efectivamente el activo sube, alcanza a corregir otro poco y sigue subiendo una relación riesgo-beneficio aproximadamente de dos o tres veces lo que se hubiera arriesgado en esa operación intradicta. Y para la sesión de hoy, miren lo que hace el activo. Empieza entonces con una ligera caída y empieza ya a marcar patrones bajistas. Esto es un tema un poco complejo, lo que les voy a decir. La verdad, sé que no es tan sencillo de entender, pero bueno, voy a tratar de hacerlo por partes para que todos lo podamos saber interpretar. El activo empieza a ser entonces los llamados mínimos mayores o mínimos más altos que nos confirman una tendencia alcista. Hace uno, no vamos a contar este uno, dos, tres y el cuarto. Cada mínimo más alto tiene que generar un máximo más alto, es decir, la parte de arriba tiene que ser más alta. Fíjense que, por ejemplo, este mínimo más alto genera un máximo más alto. Este mínimo más alto genera un máximo más alto. Si se dan cuenta, el cuarto no genera un mínimo más alto y por el contrario, este máximo, perdón, un máximo más alto y por lo tanto este máximo se vuelve un máximo más bajo o un máximo menor, un lower high, un LH. Esto nos supone en la negociación en intradía que el activo puede caer. Es decir, rompe la etapa alcista de los mínimos y me da un máximo. Claro, ese máximo yo digo, bueno, yo de pronto lo puedo aprovechar, pero la tendencia general del euro hasta el momento en el marco diario se ve muy alcista. Entonces tengo que entrar pensando en una operación en contra de la tendencia o un corto. ¿Tuvimos patrón para hacer ese corto? Por supuesto que sí. Y para los que recién están llegando nuevamente les quiero explicarlo. Una herramienta que a mí a lo largo de los siete años que llevo haciendo trading me ha servido y que jamás en mi vida modificaría es el Fibonacci. Yo lo utilizo de manera muy distinta a la mayoría de analistas. Mi Fibonacci se compone por únicamente darme una entrada, un close y unos niveles para la gerencia de mi posición y para el take product. Entonces lo voy a trazar más o menos. Vamos a trazarlo como hubiera sido la negociación. Habría sido entonces en este patrón de LH. Miren que se hubiera activado con esta fuerte cola. ¿Listo? Y tengamos en cuenta lo siguiente porque quiero ser muy honesto con ustedes en esto. Entonces, bueno, no sé a qué horas exactamente se dio. Si eso se hubiera dado, por ejemplo, yo estoy dormido porque generalmente yo programo mis operaciones en asiática y dejo que se ejecuten y desarrollen en europea. Y si eso pasó en europea, pues yo no tengo nada que hacer. Tengo mi stop loss en el punto original, que sería este. ¿Listo? Pero si yo, por ejemplo, hubiera estado despierto, apenas me toca el 1 a 1, pongo mi stop loss en breakeven. ¿Listo? Cosa que si el activo se devuelve, me saca en ceros. Ni ganancia ni pérdida. Después el activo empezó a caer. Entonces ahí ya depende. No puedo, bueno, no. A ver, vamos a tratar de hacerlo. Bueno, sí, creo que sí vamos a hacerlo manualmente porque es como saben, la hora en MetaTrader es una hora, creo que es de San Petersburgo. Entonces no quiero, pues, empezar a tratar de hacer esa conversión. Son las, pero bueno, todavía son las 7, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 12 del día, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5. Eso se dio a las 4 de la mañana, claramente. Yo estaba absolutamente dormido y yo no podía estar gerenciando la operación. Es decir, que mi stop loss, no, eso ya es algo que se me sale de las manos, habría seguido en este punto. Yo me levanto tipo 6 y media de la mañana. ¿Qué estuviera viendo yo a las 6 y media? Esta gran vela. ¿Listo? Esto fue a las 4, 5, esta gran vela que me dice, wow, fuerte volatilidad, pero pues el movimiento continúa la baja. Apenas toque el 1 a 1, apenas toque 1 a 1 y si no entienden el concepto de 1 a 1, significa si estoy arriesgando 100 dólares en ese punto, recuperé los 100 dólares y me estoy ganando neto 100 dólares. Bueno, descontando claramente el spread y demás cosas. Cuando yo me estoy ganando en el 1 a 1, lo primero que hago es pasar mi stop loss a entrada, cosa que pase lo que pase, la operación me saca en cero. ¿Me ha pasado? Me ha pasado muchas veces. Incluso yo lo pongo un poco más abajo del nivel de entrada, porque muchas veces cuando uno lo pone exactamente en entrada, pues el spread, que son 40, 50 centavos, dependiendo claramente el lotaje con el que entra, pues empieza a afectarlo a uno y de 40 en 40 centavos va sumando esa pérdida. Ahora, si uno está operando con un lote estándar, pues seguramente serán 3 dólares, que es más o menos el spread. No tengo un Fibonacci muy bien marcado para saberlo, pero bueno, esos 3 o 1 dólar o lo que sea van contando, entonces siempre lo dejo para que quede un poco en positivo. ¿Listo? El activo empieza a caer y llega, estaría, por ejemplo, estaríamos en una negociación donde toca el 2 a 1. Si estoy arriesgando 100 dólares, tendría 200 dólares ganados. ¿Dónde pondría entonces mi stop loss? En 1 a 1. Este método de gerencia lo hicimos con unos exalumnos muy pilos, ojalá estuvieran por acá viéndome y seguramente no están. Cuando yo les estaba explicando, mi método de gerencia era muy sencillo. Stop loss abre y quieven en 1 a 1 y que la operación se vaya hasta lo que tenga que decir. Si mi take profit estaba en 7 a 1, yo me esperaba. Pero después el mercado evoluciona, tenemos guerras comerciales, tenemos esta pandemia del coronavirus que ha sido la verdad fuerte porque los mercados se han comportado de una manera muy extraña. Y bueno, tenemos entonces un mercado, un activo, que estaría en este momento un trade abierto. Pero recordemos lo siguiente. Antes de empezar a desarrollar esa caída que tuvo hoy el euro, estábamos diciendo que el euro era el cista. ¿Qué haría yo entonces? Entonces, si yo hubiera abierto este trade, pase lo que pase, 2 a 1 me parece que es un buen nivel para tomar utilidad. Me estoy ganando dos veces lo que invertí. No es perfecto. Lo mejor sería a partir de 3 a 1. Incluso en acciones, cuando yo tomé mi curso de acciones, me decían que lo más recomendable era 5 a 1. Pero las acciones tienen un movimiento un poco más fuerte que las divisas. Yo creo que en divisas entre 2.5 y 3 a 1 es algo muy conveniente. Yo estaría cerrando mi trade, claramente positivo, ¿listo? Porque negocio un patrón increíble en el euro. Bien, cerraría el trade. Y esperaría un patrón ahora alcista para irme con la tendencia general del marco diario. Entonces, ustedes se preguntarán, pero bueno, si este tipo me está diciendo a mí que hoy en día el euro cayó, ¿por qué va a ir a buscar compras? Porque yo no voy a buscar la compra ya. Yo no voy a entrar a mercado. Yo necesito que el activo se configure en los marcos intradía para yo poder buscar esa operación. Entonces, ¿qué hago? Ahora, quito ya este Fibonacci que no me sirve para nada, ¿listo? Voy a quitar también para que no nos interrumpa este rectángulo que le puse para identificar la zona y empiezo a identificar lo siguiente. En el marco de 4 horas, fíjense, el activo venía presentando una línea de tendencia bajista, ¿listo? Que fue, digamos, en el transcurso de lo que duró la caída. La vulnera y empieza a darnos un patrón de un mínimo más alto. Este mínimo está por encima del anterior y al ser un mínimo mayor me da una predicción. Ahora, todo esto claramente, y quiero que seamos muy claros, esto es probabilidad. ¿Listo? Es probabilidad. Vendría a llegar a este 1.14.232. Ese sería nuestro pronóstico en el marco de 4 horas. Negociar un marco de 4 horas es mucho para un trader tipo swing, es decir, que deja correr las operaciones días o semanas, no para un trader intradía que las deja correr simplemente horas. Yo soy más intradía, que opero también swing, sí. Es más, en este momento tengo abierta una operación que lleva ya más de dos días, y está súper quieta. Pero el marco de 4 horas sería simplemente para buscar un swing. Si yo como trader intradía no tengo la paciencia para esperar a que el activo se desarrolle, porque eso tomaría, tendría que dejarlo el fin de semana y esperar a ver qué pasa la próxima semana, pues sencillamente con ese patrón alcista que tengo, lo descompongo en los marcos como el de 1 hora o el de 15 minutos. Vuelvo y repito, como la asesión europea ha estado tan lenta, ahora no sé si mañana también lo va a estar. Estuvo lenta el lunes, martes y hoy miércoles. De pronto mañana jueves el mercado cambia, eso es, el mercado hace lo que quiere. Pero yo me baso en lo que como ser humano puedo tener un deber de pronóstico, y mi pronóstico es, el mercado se está moviendo en la asesión americana, y por ende me voy a la asesión americana. Sebastián, si se ha duplicado una cuenta, es lógico comenzar a empezar a operar con el doble de lotaje que se trabajaba antes, o es recomendable seguir con el lotaje, el mismo lotaje. Pues, no lo, no, puedes aumentar un poco el lotaje, pero no doblarlo. Ejemplo, si estás operando con un lote, opera con 1.3, 1.5. Si estás operando con .1 lotes, opera con, ahora es que con .1 lotes sí toca .2. Pero no doblarlo, sino aumentar un poco. Porque recuerda que finalmente el mercado es lo que tú hagas en el transcurso del tiempo. Y listo, si eres rentable un año, ya te puedes considerar realmente rentable. ¿Listo? Porque duraste un año, entonces, claro, habrán meses donde tengas pérdidas, habrán meses donde tengas ganancias, pero al final cierras en positivo. Para eso, entonces, te recomiendo aumentar, pero no doblarlo inmediatamente. ¿Listo? A ver si tenemos alguna pregunta por acá en GoToWebinar, porque es que en Facebook me avisa inmediatamente, pero en GoToWebinar no avisa tan rápido. Creo que no. Bueno, listo. Entonces, ya sabemos que en H4 es alcista. ¿Tenemos algún problema? Sí, ya alcanzo a ver. No es tan importante, pero sigue siendo un problema. En H4 tenemos algo de sobrecompra. La media móvil de 200, la SMA está, perdón, el precio está un poco alejado de la SMA. No es mucho, pero en algunas ocasiones puede hacer que el activo empiece a caer, ¿bien? O a mantenerse lateral, y eso nos puede afectar. Buenas noches, Sebastián. Yo prefiero el análisis en marcos temporales más altos. H4 o diario y entrar en H1 siguiendo el NM5, M15. El FIBO lo uso sin modificaciones, pero igual me guío las entradas y salidas. En cuanto a la gerencia, también muevo el Stair Plus. Uno a uno, esa gestión me sacó en tres ocasiones. Hoy hasta que por fin luego hice Take Profit en dos ocasiones. Y hoy fue un buen día de trading. Qué bueno, me alegra muchísimo, Sandra. ¿En qué criterio se basaría tu operativa para aumentar tu lotaje en una operación? Muy buena pregunta, Camilo. Mi criterio se basaría en que tenga al menos unos seis meses de, ya bueno, primero, seis meses no de haber empezado ese trading. Yo creo que aumentar el lotaje también está muy ligado al capital con que uno entra. Si uno entra, por ejemplo, con 100 dólares, yo entiendo. Pues uno se aburre porque dice, pues es que me estoy ganando por operación 2, 3 dólares y eso pues no es tan interesante. Pero si yo, por ejemplo, entré en el mercado con 5 mil dólares, debería esperar seis meses a ser rentable y después ir subiéndolo. Yo tenía una venta en euro dólar ya en uno a uno, pero acabo de cerrar porque la tendencia es alcista. Muy bien, te felicito, Luis. Muchos tres días recomiendan 2%, 3% máximo. Exactamente, Facundo. Máximo 3% de la cuenta. Por favor, canadienses para caer conmigo en el análisis. Vale, Roger, dame un segundo y ya lo miramos. ¿Cómo configura tu FIBO? Fernando, te invito a que busques en YouTube estrategias y técnicas de trading. Pones TICMIL y hay muchos videos donde lo hago. Creo que el último que hice fue hace dos semanas. Hice la configuración exactamente del FIBO. ¿Listo? Te invito a que lo revises. Listo, entonces sabemos que es alcista, pero tenemos ese único pero. Hay un pero. ¿Listo? A mí la mejor operación es cuando yo digo no tengo pero. Pero en el euro tengo un pero. En una hora, pues claramente se puede ver esa corrección. Simplemente estamos viendo la misma caída de H4, la estamos viendo en una hora. Y vemos entonces que el activo no presenta sobrecompra, pero recordemos algo. La fuerza de los marcos mayores es más relevante lo que me diga H4 que lo que me diga H1. Y eso es muy importante que lo tengamos claro. Si H1 tuviera sobrecompra y H4 no, yo le creo más a H4. ¿Listo? En este caso es al revés, el que tiene sobrecompra es H4. Entonces, hay dos probabilidades. La primera, esperar que el activo entonces continúe al alza un poco. Y me dé un mínimo que esté por encima del mínimo anterior. ¿Listo? Esto sería un patrón de continuación alcista con posibilidades reales de negociar. Es decir, yo podría programar una buy stop. ¿Listo? No quiero darles una determinación de cómo programarlas. Yo creo que cada quien tiene una directriz. En mi caso es por encima de los máximos. Con un buy stop hay gente que entra con buy limit o entra a mercado. Eso yo creo que ya va en cada quien. Y yo no quiero venir a imponer estas cosas porque creo que cada quien tiene su estilo de entrada. Incluso a los estudiantes a los que yo le doy clases, ellos mismos adaptan su estilo. Y me he dado cuenta que eso es algo muy propio del trader. ¿Tienes canal de YouTube? ¿Podrías compartirme tu link? Abelardo, yo personalmente no lo tengo. Pero puedes buscarme. Es que acá en el YouTube webinar creo que yo no puedo enviar mensajes escritos. Puedes buscarme como en Tickmill. Pones Tickmill, estrategias y técnicas de trading. Bien, mi nombre es Sebastián Hernández. O sea, el canal es de Tickmill, pero yo soy el analista. Somos dos analistas, Carlos Valverde y yo. Y busca Sebastián Hernández. Y ahí puedes encontrar muchísimos videos. Todos los videos quedan grabados. En cuanto al lotaje, entre 1 y 3%. Así es, Sandra. Yo tengo un video del Pivo. Puedo compartir aquí. Luis, muchísimas gracias. De verdad, tú siempre nos salvas con eso del Pivo. Sí, claro, puedes compartirlo. Muchas gracias. Luis siempre nos tiene los videos y nos ayuda porque yo, pues, claro, estoy analizando. No puedo irme a buscar. Bien, entonces, si hace eso en una hora, pues sería un patrón de compra excelente para el euroval. Ahora, si nos vamos a 15 minutos y me lo han preguntado mucho, ¿por qué no a 30 minutos? Eso ya es algo como personal, ¿saben? A mí el marco de 30 minutos nunca me ha gustado. No hay una razón específica, pero me gusta más 15 minutos. Creo que tiene 30 minutos. No es ni tan rápido ni tan lento. Una hora es un poco más lento. 15 minutos es como el ideal. Pero si les gusta 30 minutos, pues también sirve 30 minutos. Por supuesto que sí, Gen. Y qué bueno que leíste el artículo. Claro que sí, vamos a ir al DAX y lo revisamos. Entonces, en 15 minutos, ¿qué podríamos hacer? Pues muy sencillo. Esperar el mismo patrón. Bien, hay diferentes patrones. Yo voy a poner mi favorito. En mi caso, el favorito sería entonces un mínimo que esté más alto que el anterior. Y eso me confirmaría entonces una entrada al SISTA. Que sería muy, pero muy pertinente que se diera, por ejemplo, la subida en plena sesión europea. Que corrija un poco eso de las 5 o 6 de la mañana. Y estar uno, pum, en el computador. A las 7, 7 y media de la mañana antes de la apertura. Estar programando. Estar negociando. Cerrar en un 2, 3, 1 y listo. Completar el día. En esta época de coronavirus, creo que en esto me contradigo bastante. Porque yo soy de los que digo dejar correr el trade. Pero los mercados evolucionan. Y si yo como trader me quedo con mis ideas y no con lo que haga el mercado, pues voy a fallar a futuro. Yo me tengo que acostumbrar. Ya lo que estamos viendo es que el mercado poco ha continuado con sus... Bueno, han habido movimientos que efectivamente han llegado a tocar un 10, 15 a 1. Cosas espectaculares. Pero lo más normal es que el mercado está reaccionando de acuerdo a las sesiones. Es europea, se mantiene muy lateral. Sube un poco, cae un poco. Y americana es la que define la tendencia de continuación del activo en el día. Soy nueva. La tendencia SISTA es mala. No, no, no. No, para nada. No es mala. Es muy buena. Te invito a que mires mis videos en YouTube, ¿vale? Para que lo mismo que le respondí acá a Abelardo, que puedes revisarlos para que entiendas un poco más. Porque seguramente si eres nuevo en todo el tema del trading, pues de pronto esto sí es un poco más avanzado, ¿no? Pero puedes, digamos, empezar con lo básico, los patrones de velas y demás. Entonces, si en 15 minutos se da, pues yo estaré mañana temprano revisándolo. El único pero que tiene es que tenemos sobrecompra en H4 y ya. Ya hicimos el backtesting bajista. Ahora lo que estamos esperando es al SISTA operar una hora literalmente antes que la asesina europea se apertude. Eso es, a mí me encanta eso, David. Es como mi, era mi día a día. Este marco, ¿cuál era? Estábamos en diario. Diario. ¿Listo? ¿Vale? Vale, listo. Euro dólar. Ahora, hay un activo. Precisamente es el segundo que tengo en mi lista. Yo estoy manejando en este momento 31 activos, entre ellos divisas, los pares mayores, oro y plata. ¿Listo? Tengo petróleo, que son los metales y los energéticos. Los índices americanos, los 3, Dow Jones, Nasdaq y AXX 30. Tengo, bueno, eso los voy a quitar porque ya finalmente ni los miro, lo que es el índice de la bolsa de Francia, el K40, el Eurostox, el FTSE, eso lo voy a quitar. Y pares menores, canadiense, yema, los puedes ver ahí. Eso es más o menos lo que yo manejo. ¿Listo? Libra dólar. Entonces vamos a hacer lo mismo, el mismo ejercicio. Vamos a semanal. Vamos a diario. Vamos a H4, H1 y 15 minutos. ¿Listo? ¿Por qué me estoy saltando el marco semanal? Porque ya vamos a miércoles. Yo analizo el marco semanal cuando estamos empezando semana, porque me parece que es un poco más pertinente. Bien. Entonces, en el marco diario. Incluso acá le puedo trazar una línea de tendencia que yo la tenía, sino que la tenía en el marco diario de la otra. Y pues entonces se me borró. A trazarle esta. ¿Listo? Línea de tendencia alcista. Pues indicándonos que el activo en el marco diario tiene muy buena proyección alcista. ¿Vale? Entonces, vamos primero a hacer el backtesting de la libra de lo que habríamos podido hacer hoy en día. Y hubo algo muy interesante. Miren esto. El activo, y lo mencionamos ayer. Esta zona de techos. Bien. Esta zona de resistencia donde cada vez que rompiera breakout failure, breakout failure y breakout failure. Nos marcaba entonces un posible retroceso, una corrección bajista que encontrara una línea de tendencia. El activo efectivamente lo hizo. Empezó a subir y miren que hoy empezó a caer. Claro, muy alineado con lo que pasó en el euro. Vamos a ver si nosotros hubiéramos podido aprovechar esa caída. Entonces, ¿qué tuvimos? Tuvimos un lunes y martes muy alcista. Esto del activo, la libra tuvo una continuación muy, muy, muy alcista en este pleno rebote de línea de tendencia. Sabemos que dado nos dice que el acercamiento a la línea de tendencia principal, y lo tienen en mi artículo. Los invito, blog.tickmiles.es. Lo tienen en el artículo. El acercamiento a la línea de tendencia nos constituye una finalización de corrección bajista y un comienzo alcista. Posteriormente, el activo empieza a corregir y nos marca hasta el momento, no, esto no está confirmado porque no se ha finalizado el movimiento, pero un mínimo más alto que el anterior. Es decir, que esto puede tener una continuación alcista hasta la próxima resistencia. ¿Vale? Sería una excelente continuación alcista la del activo. Lo mismo. Esto es el marco de cuatro horas. Si yo quiero hacer trading tipo swing, pues puedo operar el marco de cuatro horas, pero sé que a ustedes les interesa un poco más el trading intradía. En una hora, está apareciendo, pues estamos en plena sesión asiática. Lo normal de la sesión asiática, una sesión quieta, a diferencia de lo que vivimos el lunes, que fue lo de Peter Navarro, que nos dejó a todos qué pasó acá. Tenemos entonces la proyección alcista hasta el próximo nivel de resistencia. Si se dan cuenta, esto en términos de PIBs son muchísimos PIBs. En una hora, yo no estoy viendo ningún patrón. Voy a ser muy sincero con ustedes. Entonces, no tengo ningún patrón. De pronto acá un LH, pero yo no le hubiera entrado. Vamos a ver si de pronto en 15 minutos sí lo hubo. Y lo hubo, y lo hubo, perfecto. Entonces, uno también de mis patrones favoritos de análisis, que es la cola de techo. ¿Bien? La cola de techo se compone porque la mecha de la vela sea dos o más veces el cuerpo. Y nos marca una señal de finalización alcista y de comienzo bajista. La marcó claramente. ¿Cómo se negocia una cola de techo en mi caso? Apenas cierra la vela, entro, le pongo un stop loss en la punta. Vamos a acercar esto un poco más. En la punta de la mecha. Y miren cómo se hubiera desarrollado esto. Habría alcanzado un nivel de hasta 6 a 1. 6 veces lo que yo estaba arriesgando. En toda la sesión americana, yo habría tenido una excelente negociación. Simplemente abrí el trade. Pónganle ustedes a las 7 de la mañana. Y digamos que los R, no sé qué horas eran acá, pero eran las 12 del día. Que es más o menos el horario que nos gusta manejar en la sesión americana. Pues esto hubiera sido muy interesante. ¿Listo? Además de la cola de techo, también tuvimos un LH por acá. Pero yo creo que el patrón más interesante, yo en lo personal me hubiera quedado con la cola de techo. Si hubiéramos operado, yo no hubiera operado de euro y libra. Porque son pares correlacionados. Que si el uno me saca en stop loss, pues el otro probablemente también. Porque se mueven en dirección similar. Entonces, yo que hubiera hecho, escoger el de los dos el mejor. Bien, el mejor ya ustedes lo determinan. Si les gusta más las colas de techo. O si, por ejemplo, tienen un indicador, no sé, un MACD. Y el MACD les dice que está mejor la libra. Pues entonces ustedes escogen uno. Entran con el riesgo determinado que cada quien tenga. En mi caso es del 1 a 3%. Dependiendo el trade. Si es en dirección a la tendencia, es el 3%. Si es en contratendencia, entre el 1 y el 2%. Y buscan entonces la negociación. Miren que son trades rápidos. Simplemente alineando lo que estamos viendo en la tendencia general del activo. Vuelvo y repito. La tendencia de la libra es alcista. Lo que estamos viendo es que el activo puede tener una continuación alcista. Simplemente que yo como trader intradía en 15 minutos tengo la flexibilidad de moverme como yo quiera sin importar si es tendencia alcista o tendencia bajista o si es contratendencia o no. Eso es lo que me permite, digamos, esto ni siquiera es scalping, porque scalping sería bajar a 5 minutos. Pero esto lo que me permite es tener negociaciones increíbles. ¿Listo? Entonces, ahora, vuelvo y digo. Lo que estamos esperando es una tendencia alcista. Entonces, el comportamiento alcista donde se debería, debería haber representado. Y aquí es donde quiero aclarar entonces desde el marco diario lo que estamos viendo. Entonces, el activo está tocando la línea de tendencia y tiene un buen pronóstico de subida hasta el 1.25.9.83. Recordemos, la zona, nunca el nivel exacto. La zona, toda esa zona, es el nivel de resistencia. El activo hoy, pues, tuvo una vela de, digamos, de bajista que no interrumpe en lo más mínimo la tendencia alcista. En H4 tenemos el mismo patrón del euro, pero con una diferencia enorme. Y es que el mínimo mayor no presenta sobrecompra. Está pegado completamente a la línea, a la media móvil de 200. ¿Listo? Si se dan cuenta, está absoluta. O sea, es que no hay forma. Incluso para algunos traders lo interpretan como que esta señal en este caso, la media móvil de 200 funciona como un fuerte soporte y pueden hacer que el activo suba. O sea, yo no me guío mucho por eso, pero, pues, ha visto que en ocasiones funciona. ¿Listo? Espacio de desarrollo tiene bastantes pips. ¿Qué debería hacer yo? Simplemente esperar el rebote en una hora o en 15 minutos. Vamos a 15 minutos, que está mucho más interesante. ¿Listo? En 15 minutos, ¿qué tenemos? Pues, entonces, el activo cayó fuerte. Esperamos que, por ejemplo, en Europa, tenga una fuerte subida, que antes de iniciar la americana me presente una corrección. O puede ser también una cola de piso. ¿Por qué no? Estoy hablando de mi patrón favorito. Y ahí mismo yo plantearía por encima una orden de compra con un stop loss por acá. Claramente, pues, la gerencia va de acuerdo a cada quien. Yo tengo un método específico de gerencia. Ustedes tendrán el suyo. Pero simplemente que los marcos de 15 minutos alineados con la fractalidad que les presento, pues, son muy, pero muy confiables. ¿Vale? Muy, pero muy confiables. ¿Vale? Entonces, mi pronóstico para mañana es que vamos a tener un día muy movido. Algo muy importante que yo nunca dejo de revisar y que es muy relevante es ver el tema de los fundamentales. Si se dan cuenta, mañana tendremos de alto impacto. A las 6 y media de la mañana informe de la reunión política monetaria del Banco Central Europeo. Es decir, afecta a euro. Y tendremos, como siempre, las peticiones semanales de subsidio por desempleo. Esas peticiones generalmente no afectan el mercado, aunque la última semana, la semana pasada, si afectaron, entonces hay que tener cuidado. Son a las 7 y media de la mañana. Sería interesante estar negociando después de las 7 y media de la mañana. O si se negoció ya, o en la sesión europea, cerrar antes de las 7 y media de la mañana. ¿Listo? ¿Listo? Una cola de piso en el 3 a 1. ¿Qué activo, José? Qué pena. Es que no sé. Para alguien que está empezando a operar, ¿en qué temporalidad? A una hora. Una hora 15 minutos te recomiendo, Marvin. Eso es como lo mejor. ¿Listo? Libre. Bueno, no puedo ir. Quería hacerlo con varios activos, pero pues ya vamos 45 minutos. Entonces, voy a irme a los activos que, por ejemplo, estoy considerando pueden estar, digamos, presentando oportunidades. Incluso voy a irme al DAX 30. El DAX 30 es un activo que a mí en lo personal me parece muy, pero muy alcista. Mire por qué. Aquí sí me voy a ir desde el marco diario a revisar esta situación. Entonces, ¿qué tenemos? En el DAX 30, claramente, si uno le traza una línea de tendencia, tenemos una fuerte tendencia alcista. Aquí la podemos identificar. Los mínimos que tocan esa línea, pues son muy, pero muy relevantes. Y en cualquier momento pueden seguir al alza. ¿Vale? El activo está muy, muy fuerte. Hoy tuvo un retroceso que era importante y necesario para que el activo se mantenga sano. ¿Listo? Bueno, vámonos a H4. En H4 es donde la cosa se torna un poco interesante porque, uno, ayer el activo estaba presentando sobrecompra. Estaba alejado de su media móvil de 200. Hoy ya la perdió. ¿Listo? Ya en este punto, este alejamiento es muy, pero muy pequeño y ya no nos constituye una señal de sobrecompra. La corrección del activo lo que me permite pensar es que, y miren, fíjense una cosa, este mínimo, finalmente sigue siendo más alto que el anterior y que el anterior, por lo tanto, esto se ve alcista. Lo que me presenta este activo, que incluso ya tengo una orden programada en el base de mercado, tiene un pronóstico muy, pero muy alcista. Digamos que entraría hasta este nivel del 12,450 y, pues, el final sería casi en los 12,900. Esa sería, digamos, mi hipótesis tipo swing para el DAX 30. ¿En qué me baso también? Y claro, si acá se me perdió. Acá lo tengo. Me baso en que el activo, miren cómo rompió la línea de tendencia secundaria, viene a la primaria y cada vez que la toca, miren cómo la tocó una vez, rebotó. Bueno, esta es la segunda vez que la toca, pues, yo estoy esperando que se cumpla el pronóstico que nos dice DAO y el activo empiece a subir. Finalmente, hasta los máximos del día, me daría una negociación, claramente esto es una negociación para dejar, por lo menos hasta el piennes, de más de un 3 a 1. ¿Listo? Tres veces lo que estoy asumiendo en cuanto a riesgo en el DAX 30. Bien, si yo escribo un artículo y digo que el DAX es alcista y me gusta, pues, pongo mi dinero ahí porque no voy a poner un artículo que no sirva, que yo no aplicaría. Esta clase me ayuda bastante más, ya que quiero operarse en New York. Es muy cansado. Sí, es totalmente bailo, te entiendo. Yo también ya creo que voy a empezar a operar en New York, ya que esta cuarentena lo obliga a uno a estar en la casa. O sea, yo antes no podía porque tenía muchas cosas que hacer, pero ahorita, pues, sí puedo. ¿Listo? Master, yo estoy aprendiendo a aportar los índices en marco temporales de H4. Sí, súper bien. Pues, yo acá, por ejemplo, operé en cuatro horas, pero miren, por ejemplo, ¿cuál sería la negociación en el DAX 30 en el marco de 15 minutos, por ejemplo? En 15 minutos podría haber algo interesante, lo que pasa es que no sé si en europea o en americana, pero simplemente que el activo, por ejemplo, siga subiendo y te presente un HL en europea o en americana, yo le entraría fuerte buscando esta resistencia. ¿Listo? Y te daría mucha más relación riesgo-beneficio que a mí, porque claramente el FIBO es mucho más pequeño. Es muy distinto un FIBO en 15 minutos donde tú pones algo así que el de cuatro horas que mira cómo se ve acá, entrada y el stop loss por acá. ¿Listo? Yo porque quiero, digamos, que como es DAX 30 y puede tener un desarrollo a las 3 de la mañana en apertura de Londres, pues, quiero que si el activo se va a la alza, pues, se vaya conmigo adentro. Pero, finalmente, si hace otro patrón, igual yo este trade, como tengo otro abierto, no le entre tan fuerte, si hace otro patrón mañana en americana, pues, abre un segundo trade. ¿Listo? Y estoy negociando con un riesgo igual, con dos trades, pero con el mismo riesgo que hacemos. ¿Listo? Está muy, muy bien. Claramente, pues, la caída de hoy no la esperábamos. Yo, la verdad, pero me sirvió bastante. Y fíjense que esa caída también se hubiera podido aprovechar mucho, pero mucho. Miren esto. Vámonos a H4. Entonces, la fuerte resistencia. Y en 15 minutos presentó un patrón. Entonces, en 15 minutos empieza a caer fuerte. ¿Listo? Y marca acá un primer máximo menor. ¿Listo? Este máximo está más bajo que el anterior. Y ese máximo menor me marca, entonces, la continuación bajista. Miren que cuando él rompe la línea de tendencia, la ruptura es fallida y empieza a subir. Y creemos que aquí puede estar haciendo lo mismo. ¿Listo? Entonces, el patrón, ¿cuál fue? Y tracémosle frío a esto también. El patrón fue este LH. No hubiera dado una relación de un beneficio tan alta. Hubiera sido, ni siquiera hubiera alcanzado el 2 a 1. El 1 a 1. Pero, finalmente, pues, habría tenido una negociación. ¿Qué pasa? ¿Por qué no la dio? Porque el trade, el espacio del máximo menor estuvo muy fuerte. ¿Listo? Generalmente en 15 minutos es más pequeño. Pero, pues, en mi caso, de programar las órdenes, es de esta forma. Y yo no me salto de esa regla formada. ¿Listo? Eso fue lo que pasó. Entonces, y lo que tuvió es, wow, ¿qué es esto? Esto es H4. Te voy a quitar este tivo. Si no, después me pierdo el tivo. ¿Listo? Esto es H4. ¿Vale? Ahí dejo el tivo. Y ese es el pronóstico. ¿Listo? No, pues, acá esto, yo, el DAX, la verdad, pensé que el margen era alto. Pero no, es un margen súper pequeñito. Súper pequeñito. Puedes utilizar el que quieras. Entonces, listo. ¿Vale? Y, bueno, el trade que tengo abierto desde hace ya dos días, creo que, sí, dos días exactamente, que es el libro de Franco. Este es un trade tipo swing. Abrí uno que lo cerré en break even, lo cerré en ceros por el que pasó lo de la noticia de Peter Navarro. Y dije, no, si esto es verdad, porque en ese momento no habían dicho que era fake. Pues, me asusté, la verdad. Sí, me asusté porque dije, si esto es verdad, el mercado se puede descontrolar. Si se dan cuenta, pues, bueno, les quiero explicar el porqué de mi trade. Es muy sencillo. En el marco diario, el activo tocó el mismo soporte. Aquí lo tenemos, el mismo soporte que tocó hace un mes, si no se va a ver. Esto fue el 21 de mayo y esto fue, bueno, como el 20 de mayo. Una cosa así, bueno, algunos días habrán variado. Hace un mes, pues, el activo rebotó de manera alcista. Se fue muy fuerte a estos máximos. Y aquí yo estoy esperando lo mismo, claramente. Pues, le tengo un take profit un poco más abajo. Bien, pero finalmente es un trade tipo swing. El activo, pues, ha estado, miren, estuvo en muy buena ganancia. Muy, muy buena ganancia. Casi toca el 1 a 1. Bien, aquí estuvo muy cercano en plena sesión americana. Completamente correlacionado con lo que estaban haciendo los demás pares. Cayó fuerte y, pues, ya en asiática está recuperándose. El pronóstico, ¿cuál es? Entonces, quien europea siga subiendo, apenas suba 1 a 1, pongo mi stop loss en break even, porque ya mañana es jueves y quiero, pues, garantizar que ahora la operación sale bien o salgo en cero. ¿Listo? Esto es paciencia. Esto es, el trading es también tener paciencia. En este caso yo he tenido paciencia. O crean que cuando empezó a caer fuerte hoy dije, probablemente me toque el stop loss. Pero tengo un stop loss muy bueno, porque está por debajo de un fuerte soporte, ¿listo? La zona que vimos que tocó. Y al estar en esa zona, pues, me protege bastante, ¿listo? Es una operación que tengo planeada de hacer. Ahora, ¿qué recomendaría yo para operar mañana? Yo creo que Libra estaría muy pendiente. El DAX 30. Y de los pares menores hay muchísimos, pero no nos da el tiempo para revisarlos uno por uno. ¿Listo? Ahora, eso, yo les mostré el DAX, porque el DAX sé que se puede, al menos en TIGMA, se pueden operar microlotes. Pero lo mismo ahora. Y miren, aquí tengo la, y aquí quiero hablar de la importancia de las órdenes programadas. Si recuerdan, ayer yo les dije el standard ampers podría ser, esto es el DAX, bueno, no me acuerdo, ahorita miramos cuál es. Pero les dije que podía ser muy alcista. Miren, lo planteamos cuando el activo estaba acá. ¿Se habría activado la operación? No, no se activó. Es decir, yo fallé en mi hipótesis, pero tengo mi dinero a salvo, porque programé la orden de acuerdo a un patrón técnico. ¿Qué pasa el 100% de las veces? No, hay veces donde se programa, entra y saca el stock. Pero se disminuye ese riesgo. Y disminuir el riesgo sirve bastante para el trading. ¿Listo? Sirve mucho, mucho, mucho. Entonces, el análisis es el mismo. ¿Listo? Estos sí cayeron un poco más que el DAX. Los americanos sí que cayeron un poquito más que el DAX. A ver. No tienen un patrón tan claro. Más que, bueno. Más que están en un fuerte, fuerte soporte. Miren el soporte que están tocando en el marco diario. También alineados con la línea de tendencia alcista que tienen. Podría ser entonces un throwback. Y tienen mucho espacio alcista. Muy interesantes. ¿Por qué me gustaba hacer DAX? Yo creo que sencillamente por el tema de los microlotes. Porque en esta cuenta en particular puedo operar. Pero estos también se ven muy, muy bien. El fuerte soporte. Miren cómo en el pasado las falsas rupturas obligaron a que el activo subiera cada vez que se acercaba a la zona. Entonces, podemos creer que en este punto va a ocurrir lo mismo. ¿Listo? Yo la apertura de Londres y la madrugada siempre lo tengo en positivo. Pero en la europea la operación cae en negativo. ¿Qué me recomienda? Pues, sí, David. La verdad es que ahora las cosas no. Pues el coronavirus no está nada sencillo. Por ejemplo, miren el canadiense que decíamos que parecía muy bajista por la resistencia. Una subida, eso sí, sucia como ella sola. Una subida completamente sucia. Ya sabemos, yo creo que esta hipótesis la tengo muy clara y estaré muy pendiente. La hipótesis en el dólar canadiense es que cuando rompa, ojalá lo haga en el cruce, la intersección entre la línea de tendencia y la fuerte resistencia, pues era una negociación muy, pero muy alcista. ¿Listo? Sería algo muy, muy bueno de negociar. Pero a esto le falta. Listo, la paciencia del trader, esperar a que esto se diga. Y cuando rompa, pues nos vamos a buscar en la negociación alcista. Por el momento, creo que los pares mayores, los pares, ya hasta se me olvidó cómo era que yo les decía, los... Ay, yo les nombraba estos de una forma, pero bueno. Euro, libra, australiano y kiwi. Los veo alcistas. Este dólar australiano, pues claramente en correlación, perdón, dólar contra dólar canadiense en correlación. Debería caer entonces. Simplemente estar muy pendientes en la sesión americana. Es mi recomendación. Si ustedes operan en europea, pues bienvenidos. Yo lo digo es porque yo también me gusta dormir, ¿no? No quiero estarme todo el tiempo ahí pegado a la pantalla. Antes lo hacía trasnocheado bastante, pero eso finalmente termina afectándolo a uno mentalmente tarde que temprano. Entonces, yo les recomendaría mucho que lo hagan en la sesión americana, donde ustedes pues ya tienen como un horario definido. Yo lo hacía o lo hago de 7 de la mañana, 7, 7 y media de la mañana, a mediodía, una de la tarde por mucho. Ya después de las 12, una de la tarde, vienen los almuerzos en Estados Unidos, los famosos doldrums. Y el mercado se pone muy lento. Ya me acuerdo de los pares direccionales, ¿listo? Los pares direccionales, euro, libra, australiano y kiwi. Entonces, señores, un placer haber estado con ustedes. Espero les haya gustado mucho la sesión. Quise analizar muchos más activos. No se preocupen. Como no alcanzamos, el otro miércoles hacemos otro backtesting. ¿Vale? Porque sé que queríamos, quería hacerlo bien en detalle y si hago muchos activos no lo puedo hacer tan en detalle. Pero el otro miércoles hacemos otro backtesting. ¿Listo? Ya saben que los miércoles serán estas clases de... Me perdí. Estas clases de sorpresa. Semana tuve tres operaciones que me tocaron break-even cuando iban uno a uno. Así que decidí bajar el take profit para tener ganancias durante tanta volatilidad. Muy bien, Facundo. Eso está muy bien. Claro, si uno le abre este embarque, debería decir... Él le diría, no, eso está mal. Pero en esta situación está bien. ¿Quién dice constantemente, diciendo sinceramente, suele no ser sincero? Ojo. No entiendo. No te entiendo, la verdad. ¿Qué tal el indicador MACD? No me gusta el indicador, no me gustan. Sin embargo, pues, cada quien lo use. Y creo que tengo otra pregunta. ¿Listo? Bueno, con muchísimo gusto. Mucho, mucho gusto, de verdad. ¿Listo? Espero que les haya gustado bastante. Nos vemos mañana en una sesión abierta de preguntas y respuestas donde pueden traer todas las preguntas. Realmente analizamos también el mercado, viendo qué pasó. Esperemos que haya hecho buenas cosas. Entonces, abrazos para todos. Cuídense bastante. Nos vemos mañana a 7.30 p.m. La gente que hoy se conectó en GoToWebinar con ese mismo link. Les recuerdo, de domingo a jueves estamos haciendo todo tipo de análisis. Un abrazo para todos. Cuídense mucho. Chao, chao. 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 Chao.